Y tenemos la gentileza para hablar sobre este tema de estar comunicados con el ingeniero Marcos Meloni, quien es presidente de la Fundación Proteger, que tiene la amabilidad y la gentileza de permitir este contacto telefónico. Vamos a estar charlando un rato con él. Ingeniero Meloni, buen día. ¿Cómo le va? Le está saludando Esteban Díaz Romero desde aquí de Radio Empresaria 92.5. Una radio hecha por y para las pymes, por supuesto, de aquí de la regional Gran Buenos Aires Sur de Sejera. Buen día, ingeniero. ¿Cómo anda usted? Buen día, Esteban. Muy bien. Gracias por llamar. No, gracias a usted, ingeniero, por este feriado, por tener la amabilidad y la gentileza de permitir este contacto. Es un deber, es un deber. Así es. Bueno, ingeniero, estábamos hablando con mi compañero Claudio Blanco hace un rato aquí, al principio del programa, sobre esta posibilidad de la apertura indiscriminada de importaciones. Ya sabemos, como decía un poco en este prólogo, que ha afectado esto en otras épocas del año, y sobre todo al sector textil. ¿Y cómo afectaría nuevamente al sector textil, ingeniero, esta apertura indiscriminada de importaciones? Bueno, yo diría que afectaría de una manera catastrófica. Hay que pensar primero, hacer una pequeña introducción, y decir que con los dos procesos de apertura, hablamos de la época de Martínez de Oz y la de Cavallo, para nombrar dos íconos, ¿no? Y dos épocas, se perdieron más de un millón de puestos de trabajo. En el textil, en el 74, se llegaron a tener un millón doscientos mil trabajadores en toda la cadena textil, y en el 2002 había doscientos mil. Hoy se duplicaron, estamos en cuatrocientos veinte mil, y además se invirtieron más de cuatro mil millones de dólares, es una inversión récord, y se sustituyó una cantidad muy grande, tal es así que cuantitativamente se creció en el ciento ochenta por ciento. Lo que haría era destruir todo, y peor que antes, y peor que antes. ¿Por qué peor, ingeniero? Peor que antes porque se ha concentrado el mundo, la riqueza, de una manera, con una distribución totalmente negativa, se está hablando hoy que el uno por ciento más rico tiene la riqueza del otro noventa y nueve, y eso está en función porque se activaron, volvió la esclavitud, pero la esclavitud volvió de una manera distinta. Antes, hace un par de siglos, se trasladaba a las personas a los distintos lugares, se traían a los africanos a trabajar a los campos de algodón del sur de Estados Unidos, a los frutales de las corporaciones norteamericanas y francesas en Centroamérica, por eso hay negros en toda esa patria, a los cafetales de Brasil. Bueno, hoy ya, eso no se puede hacer. Lo que se traslada es la industria donde están los esclavos, así que básicamente no cambió nada. El concepto está, y entonces es muy difícil competir con algo como eso, y lo demuestra el mundo, los cinco países inventores, creadores más efectivos, más productivistas, más trabajadores, como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, el gran creador de máquinas y Suiza, bueno, se han saldado más de 12.000 empresas en los últimos 10 años. Los textiles, pues, sucumbieron hacia ese trabajo o esa remuneración esclava. Entonces sería catastrófico. Pues sería catastrófico, y termino, con los juguetes, con el calzado, con la metalurgia, con los plásticos, con los textiles, y en el textil en particular porque el textil tiene una componente de mano de obra que es el 50%. Entonces, si usted hace una camisa, y la camisa sale 20 dólares, y la tela le sale lo mismo a los dos, 10, supongamos no hay diferencia ahí, 10 a uno y 8 a otro, pero le doy la derecha, 10 a uno, y la mano de obra, a uno le sale 10 y al otro le sale 2, es muy difícil, es muy difícil competir. Y, en definitiva, para cerrar el concepto, le voy a dar el parámetro. La diferencia de sueldos es de 50 veces. 50 veces. 5.000%. Entonces, que a mí me digan, bueno, le ponemos un arancel del 35%, que es el máximo, y el 35% de nada es nada. Sí, totalmente. Claro. Ahora, Marco, ¿cuáles son las medidas a tomar? Digo, ¿se puede hablar de proteccionismo? ¿Es malo el proteccionismo? Porque parece que fuese, digo, una mala palabra. ¿Pero es tan así, no es tan así? Sí, bueno, el proteccionismo es malo, conceptualmente, porque la palabra proteccionismo implica en el mundo de la economía internacional proteger sin sentido. Que, perdón, es lo que ha hecho China, India, lo que hizo Taiwán, lo que hizo Corea, lo tenemos en la historia para crecer. Porque los problemas de crecimiento, como los industriales que tuvimos nosotros, es un problema de divisas. Claro. Porque los dólares que se brinda en un país, se pueden sacar de dos maneras. Uh-huh. O te los prestan, es decir, que estratégicamente el mundo, el prestador, tiene que decir, estoy dispuesto para que este país crezca. Uh-huh. Y muchas veces no te los dan porque no querés que crezca. Claro. O si no, tienes un elemento que hace que tengas un gran superávit de dólares. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en un proceso de industrialización lo primero que se tiene que comprar son las máquinas. Claro. Y eso es, el fierro cuesta mucho más que un comodito que podés exportar. Claro. Si Corea exportaba pelo de mono para hacer pelucas, y se quería industrializar. Uh-huh. Entonces el general Parque, ¿qué hizo? Cerró la economía durante 15 años. Pero no es que la cerró y dijo, vamos a ver si entra una de jaí. No, no, no entraba nada. Uh-huh. Nada. Y entonces la balanza de importación cero, ¿no? Sí. Con transportación 500, que era muy poco. Pero bueno, con eso se fue construyendo. Eso es proteccionismo. La otra palabra es administrar inteligentemente el comercio exterior. ¿Esa sería la respuesta, Marco? Eso sería la palabra. Ajá. Y la respuesta es el método. Bueno, el método hay infinitos, pero hay uno que es letal. Sí. En la primera parte de la conversación yo le digo, nuestro mayor problema para la competitividad, competitividad, que es algo que enfrentamos, enfrentamos porque somos muy competitivos. Mira, el método que hago, te digo, la camisa premium, lo puedo hacer a Canadá, lo puedo hacer a Estados Unidos, lo puedo hacer a España, lo puedo hacer a Italia. Yo soy competitivo, es decir, mi calidad-precio es la misma que ellos. Claro. Ahora dice, ¿por qué no lo haces? Pues cuando voy ahí, está la de Myanmar. Claro. Es decir, yo compito en Italia con el tejido o la confección de Myanmar, no con la italiana. Es verdad. ¿Dónde está el tema? Y en la variable que dije, si yo tengo una ley que dice, si vos tenés un trabajador en negro esclavo, vas a prisión. De 6 a 20 años no es escarcelable. Que los hay los talleres acá, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero si te agarran, es así, ¿eh? Bueno, allá es sistemático, allá no se permite. En particular, yo tengo 120 trabajadores, las tres empresas, y tengo todas las trabajadoras en blanco. Claro. Entonces, vas a una empresa de Bangladesh o de Myanmar, y los trabajadores, las condiciones oficiales que tienen son totalmente distintas a la mía. Claro. Lo que genera que un trabajador que trabaja 16 horas durante 30 días sin descanso, con un día por mes de descanso, donde no se le paga RT, donde no se le paga guinaldo, donde no se le paga día de enfermo, cuando lo traslado acá con todos los impuestos, doble turno, 8 horas con sus impuestos, la diferencia es de 50 veces, el 5.000%. Es decir, 50 dólares contra 2.500 dólares. Entonces, ahí está la clave a la pregunta, porque no le pongo la cual me dicen, bueno, ¿cómo se hace? Yo hice todo lo que tenía que hacer, yo no tengo que hacer nada, los que tienen que cambiar son ellos. Claro, del otro lado, sí, sí. Ellos son los que no tienen que tener esclavos de 50 dólares. Claro, es verdad esto. Ahora, es muy difícil, no te lo van a cambiar porque vos lo digas para defender una industria de textil de la Argentina. Bueno, entonces yo no lo tengo que permitir. De la misma manera, si a mí no me permiten usar DDT para hacer un insecticida, porque está prohibido fabricarlo acá así con eso y usarlo, ¿por qué lo tengo que importar? Es verdad. Ahí está el concepto. Totalmente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Si en mi país las reglas son así y la mercadería no tiene que estar manchada de sangre, ¿no la tengo que producir manchándola de sangre o está penado? Bueno, yo la de afuera la quiero de la misma manera. Totalmente. Y hay al ministro, lo que se llama también un dumping social. Ese es un trabajo que se está haciendo y va a tardar en el mediano plazo un tiempo, pero creo que es una solución general, porque qué lindo sería el mundo, o por lo menos estaríamos más tranquilos todos, y los europeos se sacarían el problema de la inmigración, porque necesitan una mercadería barata para condenar su glamour y sus clases medias que antes no accedían a eso, y entonces permiten el movimiento de la cosa, de lo material, de la caja de zapatos, pero después cuando se quiere mover el que la produce, que está subyugado y quiere una vida mejor, le ponen un paredón y se ahogan en el Mediterráneo. Claro. Entonces ese es el concepto de cómo habría que hacerlo como solución de fondo. Va a ser muy difícil, va a ser complicado, hay muchos intereses, entre el 1% más rico debe haber la mitad del 0,5% que viven de esto, ¿no? Claro. Y usted puede ver que uno de los mercados, hipermercados más grandes del mundo, están entre ese 1% más rico, que hoy estaba trabajando en Bangladesh para que le hagan el famoso jean, que van a Miami y están todos contentos porque lo compran a 15, 20 dólares, ¿no? Y no estaban conformes con Bangladesh porque subió a 70 dólares en meses, y se van a Eritrea que vale 20, es decir, esto es así. Eso en el largo plazo hay que dar la lucha ahí, porque así esas 3.000 millones de personas que hay en el mundo que ganan menos de 100 dólares, estaría bueno que ganen por lo menos el peor sueldo de Latinoamérica, que es el de Perú, el de Colombia, que son 300. Se triplicaría la demanda, esa gente se quedaría ahí, conocería a los hijos, porque es que los ven una vez por mes un día, imagínese que después cuando tienen 20 años, este hombre tiene 45, no sirve más y va el otro a esclavizarse, así que no conocen a los hijos. Él sería el tema de fondo. Y el tema que hacemos ahora, porque yo puedo arreglar esto en 5 años, en industria textil si hablen, se puede decir que no dura 5 meses, es tal cual. Ahora lo que estamos trabajando es con normas técnicas, porque también tenemos otro problema ahí. Y esto es un aviso a la gente. Yo calculo que el 30% de la mercadería de confección y tejidos que vienen, están llenos de sustancias prohibidas, que acá no usamos. Y no es que son tontos los europeos y los americanos. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos brindando al gobierno un conjunto de normas técnicas, que están basadas en las normas dichas europeas, en los estándares americanos, norteamericanos, también los tiene Corea-Japón, y además hay un listado hacia la Greenpeace. Obviamente esos son una cantidad de productos muy grandes, desde el gobierno nos piden que le hagamos fácil y que le demos dos, y yo creo que lo que hay que hacer es verificar que si hay 5 productos que están totalmente esredados y que la mercadería se tiene que eliminar o no dejar entrar por el daño que hacen, hay que poner los 5, y en eso estamos trabajando. Marco, se reunieron con autoridades del gobierno nacional, el sector ya pidió una reunión para plantearle justamente estas preocupaciones que tiene el sector. Sí, 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 ahí va el sistema que tiende a tener este gobierno, no hay duda, que lo que ha causado es un problema en las expectativas, porque al firmarse las 36.000 dejadiendientes, el importador, o el que importa, lo que primero hace es decir, bueno, voy a tener la libertad que no tenía antes. El primer efecto es que se disminuyan o se suspendan momentáneamente para ver si es real, esta sensación, o sea, los queridos, porque en el textil hay una programación que según el eslabón va de 2 a 6 meses. Entonces es el primer daño que se hace frente a esta sensación, entonces en las reuniones, tuvimos ya media docena de reuniones, las puertas están abiertas, no hay duda, por ahora el gobierno tiene un diálogo muy intenso y favorece este diálogo, con lo cual le planteamos este problema, ¿no? Claro. Al plantearle este problema también le dimos las soluciones que veíamos, obviamente el gobierno se quiere apegar muy fuertemente a las normas de la OMC, que la OMC en realidad no es un órgano regulador, sino que es un órgano que asegure que las empresas puedan mover su mercadería, si las otras cosas no las controla o no les interesa, como las que dije. Sí. Entonces, como en estos diálogos optamos por, dentro de las normas de la OMC, nos pidieron que demos los distintos sistemas, que trabajemos juntos en los distintos sistemas para poder administrar el movimiento de las mercaderías, el comercio, de lo que realmente se puede hacer y tratando de dañar la industria. Una cosa es importante, por lo menos lo dijeron. Sí. Reconocieron, más que es un gobierno que habla mucho del productivismo y la competitividad, por el estilo, ¿no? Sí, sí. De las ideas del gobierno, que en nuestros rubros, el manufacturero puro o intenso, es imposible competir. Ah. Es imposible competir. Entonces le dijimos, si es imposible competir, no nos harán pedir, no nos harán competir con algo imposible. Claro. Bien, entonces estamos trabajando en ese tema. Nosotros también planteamos algo muy importante, porque ellos están muy interesados en cumplir los tres puntos básicos de la campaña en este nivel, ¿no? Que es el nivel productivo-trabajo social, que son el de pobreza cero, con lo cual la contestación es pobreza cero, bueno, no hablas el mercado porque si no precarizas el sueldo. Claro, totalmente. Porque yo les aviso a la gente, acá primero va a haber despidos, y esa gente que conoce el oficio, que tardó tanto tiempo, que fue destruido durante 12 años, lo va a tratar de defender. Va a trabajar en negro, se van a generar miles de saladas, miles de talleres, va a haber problemas sociales, va a haber problemas de seguridad, se van a hacer mafias que manejen eso, como ya sabemos que pasó en el 90, por eso se generó en el 90. Exactamente. La segunda que pidieron es la generación de un millón de trabajos. Bueno, si están racionalizando el Estado y están sacando gente, esa gente hay que ubicarla más el millón que prometieron. No lo va a dar la soja, lo tenemos que dar nosotros, así que van a también que se administra el comercio exterior. Y por último, el narcotráfico y la corrupción. Bien, dije, ¿dónde lo podemos ayudar ahí? Bueno, nosotros lo que queremos, un símbolo de transparencia es la aduana. Claro. Entonces, es una manera también de administrar el comercio teniendo una aduana que funcione correctamente, ¿no? Totalmente. Marco, las tres últimas, agradeciéndole el tiempo y la gentileza. La primera tiene que ver es, ¿cuál es el análisis que usted hace de las medidas económicas tomadas por el gobierno? Algo ya adelantó. Y las consecuencias que traen, que más o menos ya también lo adelantó, Marco. Sí, bueno, a ver, vuelvo a decir que nosotros tenemos las puertas abiertas y estamos dialogando. Sí. Lo vamos a ver, hoy estoy hablando con ustedes y estoy diciendo, hay voluntad como para que las cosas malas, ¿no? De un determinado modelo de un capitalismo voraz, vamos a llamarlo así. Sí. No es un juicio sobre el capitalismo en general, ¿no? Sí, sí, sí. Si es un capitalismo actual, no nos hiera. Y hoy estoy hablando así, dentro de cuatro o cinco meses, en función de la voluntad real, y en la cancha se ven los pingos, vamos a hablar en otro tono, obviamente, no es una amenaza, sino porque es una realidad que tenemos de frente a nuestro sector. Totalmente. Ahora te voy a hablar, porque la radio y el programa así lo implica, sobre nuestro sector macro, pero pymes. Sí, ahí está. Y, bueno, más castigados. Más castigados, ¿no? Sí, sí. Vos fijate, por ejemplo, la mayoría le compramos a monogerentes, monopolios o capitalizados. Precios dolarizados, último trimestre, nos dolarizan durísimo. Tratamos de hacer lo mismo con nuestros talleres, con nuestras tejedurías, micropymes, minipymes. Sí. Imagínate que nadie, trabajando con cheques a 60, 90 días, te va a reconocer el cambio. Obvio. Pero a mí, el de arriba, sí. Ahí, por lo menos, hay dos meses donde se pierde con una devaluación del 40 o 50%, porque los cheques emitidos en diciembre, enero, febrero, hay que pagar la diferencia de cambio. Tal vez el capital de trabajo y la ganancia, lo que haces es echar manos a los cheques para recuperar y empezar de vuelta. Claro. Vas a cambiar los cheques y la tasa te sube un 50%. O 60 o 70, como nos dijeron también. Después te bajan los cupos. Sí. En vez del 24 te cobran el 36. No te alcanzas porque la materia prima subió en pesos el 50%. El banco te dice, no, tenés el cupo el año pasado, te lo bajo, vas a la cueva. Sí. Y la cueva te cobran. En vez del 24 venías pagando, pasas al 60. Te destruyen. Después de eso, y por último, va a pasar otra cosa más, ¿no? Dos cosas. Una cosa más que ya va a pasar. Yo voy a pagar mi gas y mi electricidad, el gas según el consumo que tengas a precio dólar, con lo cual, lo que consumís en enero, si pagaste 100.000 pesos, vas a pagar más o menos 180.000 pesos. Claro. Y yo ya consumí ese gas con el precio anterior. Ajá. Y después voy a tener una electricidad que la voy a multiplicar por 4, por 3 o por 5, todavía no sabemos. Ajá. Bueno, y si después, como al principio, vienen dos efectos, que es la tormenta perfecta y la destrucción de la mitad de las pymes, que te lo vengo diciendo, si pasan estas dos que te digo. Claro. Número uno. Una ya está, de hecho. Ajá. Porque el ajuste que se hace, lo que hace es realmente de que la gente de clase media, media alta, te diría más, media, media baja y baja, va a comprar entre un 20 y un 30% menos. Claro. Es decir, lo que compraba con 10.000, ¿no?, ahora va a ser, es como si fuera que tiene 7.000 pesos y no va a haber un periodo de no la aumenta en el sueldo. Lo primero que va a dejar de comprar son las manufacturas, porque primero va a comprar la comida. Sí, obvio. Yo, entonces, voy a tener que bajar mi venta en producto, posiblemente sacar las horas extras. Ajá. Y bueno, y el golpe de gracia, como vos dijiste y hablamos antes, si abren la economía. Sí, sí. No solo en vez de 10 vendo 7, sino que los 7 que vendía antes, de los cuales 2, es decir, vendía 10 míos, me baja a 10, a 7 por demanda, me viene el asiático a reemplazarme esos 7 también. Claro. Bueno, y ahí es como vosotros. La última, Marco, y agradeciéndole el tiempo y la gentileza y la claridad, sobre todo. Y mire, dentro de las preguntas que yo tenía, sin querer usted abrió todo un abanico de respuestas. Quería hablar también del tema PYME, que es uno de los temas más sectores. La última, y no lo molesto más, Marco. No, por favor. ¿Se perciben despidos o suspensiones en el sector con todo esto que usted recién detallaba? Digo, porque al no vender también, el empresario, a ver, tiene que tomar algún tipo de medida, lamentablemente, porque lo están llevando también a tomar ese tipo de medida. ¿Se prevé algún tipo de despidos, suspensiones en el sector textil, Marco? A ver, lo que hay, acá se mezcla todo, porque nosotros estamos trabajando terminando el verano, y el verano ya nos importa, si del verano que viene. Exacto. Porque imaginate, una licencia no automática, que la pueden llegar a firmar a partir de marzo, más los 60 días de viaje y nacionalización, están recibiendo la mercadería dos meses antes. El problema va a ser a partir de marzo, cuando se renueven los pedidos y se termina el verano. ¿Qué se ve? Sí, lo que se ve es una baja estacional más fuerte de la pensada, una baja de pedidos o postergación o disminución de pedidos, y obviamente hay varias empresas que lo que hicieron es eliminar las zonas extras, como primer punto, y segundo, hay fábricas ya de público conocimiento que sí, que estaban muy atadas y enganchadas al trabajo permanente, porque la PYME especialmente, lo que viene, viene muy invertida, muchas veces con fondos propios y atadas a lo que es el flujo de dinero del banco y del día a día. Y bueno, entonces, muchos, yo te diría que no hicimos una estadística, pero personalmente conozco varias que están en situación de sensación de pago. Ingeniero. Por problemas bancarios. Sí, por problemas. Y después sí hay suspensión de hora extra, hay suspensión de hora extra por lo que te dije. Que esperemos que se revierta. Ojalá, Marco. Ojalá. Yo siempre digo dentro de mi ignorancia, digo en esto de, no soy un economista ni nada, pero uno más o menos de tanto escuchar a gente que sabe de este tema, yo siempre comparo esto como una rueda, si alguno de los rayos de esta rueda se rompe o no funciona la rueda, no sigue dando vueltas, producción, consumo, sueldos, claro. No hay duda, el ejemplo, yo le, en esto, ¿cómo sale de la crisis internacional? Vamos a decir la verdad. Sí, sí. Es decir, el problema de las hipotecas y los derivados es un símbolo de la no producción y de la especulación en papelito de colores, generar plata con plata, sin hacer nada. ¿Cómo sale un país, Estados Unidos, y cómo sale Europa? Europa sale con el ajuste drástico, ¿sí? Sí. Y bueno, pasaron ocho años, 2007-2008, y no pasa nada. Claro. Estados Unidos lo que hace es inyectar mucho dinero, cosa que ahora está pensando el Banco Central Europeo, inyectar y emitir mucho dinero, devalúa su moneda, porque vamos a decir la verdad, lo que hizo Estados Unidos en el proceso no es que los commodities crecieran, sino que valían más en dólares. Claro. Y levanta los sueldos de los posibles pagadores de las hipotecas, que son los sueldos mínimos. Es decir, con una inflación del 7-8%, a una pareja que le ingresaban 4.000 dólares empezaban a ingresar 5.000. Uh-huh. Entonces eso dio aire como para hacerlo. Claro, en Europa decidieron el ajuste. Sacamos gente, subimos la edad jubilatoria. Claro. Y bueno, lo que pasa es que hoy se ve un 50% de su ocupación en los chicos entre 18 y 30 años, y un pobre hombre de 66 años, en 17 años, todavía podría disfrutar bien la vida, para descansar trabajando. Y el pibe sentado en la plaza, viendo como el pobre hombre que tendría a estar trabajando, jubilado, trabaja. Ojalá que... Lo que hay que entender es eso. Sí, sí, sí. Todo se basa en el trabajo real, en el buen poder adquisitivo, en el mercado interno, frente a los problemas de afuera, o los problemas propios, y vos tenés un mercado interno virtuoso, y se trabaja, con el elemento se hace todo. Es como si fuera que tenés un plantel de fútbol. Claro. Como la famosa película, quieren armar un equipo. Bueno, pero primero tenés que tener los jugadores, sanos, entrenados, y bueno, y después vamos a ver cómo lo hacemos. Pero si no tenés jugadores... Muy difícil. Marco, un placer para mí, para el programa, por supuesto, charlar con usted. Nosotros somos una radio hecha por y para las pymes, aquí con la gente de Sejera Regional Gran Buenos Aires Sur, y nos preocupa muchísimo este tema, porque aquí en la región son muchísimas las pequeñas y medianas empresas que están preocupadas, muy preocupadas por estos temas. Le agradecemos, Marco, enormemente el tiempo y la gentileza, y seguramente si no dispone lo contrario lo estaremos convocando nuevamente para seguir hablando. No, no, pero a tus órdenes, y bueno, lamentablemente voy a decir que hacen bien en estar preocupadas, porque evidentemente se está descuidando el sector pyme, y parece que se está dejando para lo último. Bueno, esperemos poder hablar y tratar de revertir esa sensación y esos hechos. Ojalá que así sea, Marco, realmente hay una preocupación, como usted lo decía, en este sentido, y ojalá, ojalá que esto se revierta y le den más bolilla, como se dice, a la pequeña y mediana empresa, porque es importantísima. Nosotros siempre nos lo planteamos aquí en la región, es el 80% de la economía de la región, y realmente esta preocupación que tiene es importante. Siempre, bien, el compromiso también, y esto remarcarlo, del señor Facundo Galdós, quien es el presidente de la entidad, que hace muchísimo por la pequeña y mediana empresa, y muy preocupado también está el señor Galdós, como empresario también, y como representante de Cegera. Lo estamos también como Unión Industrial de Quilmes, lo estamos también como Fundación Proteger, y lo estamos también como Cegera Nacional. Un abrazo muy grande, Marco, y un placer para mí charlar con usted. Le agradezco enormemente. Igualmente, gracias por ser amado. Hasta luego, que tenga usted un buen día. El ingeniero Marco Meloni, presidente de la Fundación Proteger. Gracias por ver el video.